Las malas noticias no se detienen para Rosario Robles, luego de que el titular de la inteligencia financiera, Santiago Nieto, anunciara el jueves que preparaba otras dos denuncias contra la exsecretaria de desarrollo social de Peña Nieto, en el marco de la investigación por el caso de la estafa maestra y por el cual se encuentra recluida en forma preventiva y vinculada a proceso, ahora sus abogados informaron que dejaban de representarla. En un comunicado subido a Twitter, los abogados de los estudios Olea y Olea Abogados anunciaron que acordaron junto a Rosario Robles finalizar la relación laboral, luego de que la exfuncionaria les hiciera saber en una reunión llevada a cabo el día de hoy, viernes, que no podría seguir pagando sus honorarios debido a su precaria situación económica, presuntamente Rosario Robles no tiene dinero, ¿no? Muchos en redes sociales se burlaron de este argumento y están diciendo que podría ser una estrategia para desvincular a Rosario Robles a los cargos que se le imputan, los cuales fueron haber hecho daño a la hacienda pública por un valor de más de 5 mil millones de pesos, y pues la gente se está riendo de esto porque no se la pueden creer de que una persona que se robó tanto dinero ahora no tenga dinero para pagar a los abogados. Según precisaron los abogados, la renuncia será efectiva hasta que Rosario Robles designe nuevos defensores y particulares y el abogado Julio Hernández Barros se encargará de la continuidad de la defensa. En la nota, sus todavía representantes critican al juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna por privarla de su libertad mediante resoluciones judiciales, ilegales y arbitrarias. Para finalizar, aseguran estar convencidos de la inocencia de Rosario Robles y auguran que en el corto plazo recuperará su libertad, están diciendo los abogados de Rosario Robles que efectivamente que ellos creen de toda honorabilidad de que es una persona intachable Rosario Robles y que debe salir libre, que fue un acto de injusticia, ¿no? Que la metieran a la cárcel, que López Obrador está teniendo una venganza en contra de ellos, una persecución política, amigos y amigas. ¿Y qué va a pasar con José Antonio Amid? Nos preguntamos. Pues lo deslindaron del caso. También lo vamos a checar. Y vamos a checar también cómo Santiago Nieto también ya está, va a presentar otras dos. Ya tiene otras dos sorpresitas en contra de Rosario Robles, las cuales son otras dos denuncias. Así como lo oyen, amigos y amigas, esto es Quesadilla Verdades. Comenzamos. Y bien, si les gusta esta información, les agradezco la suscripción a este canal y el like si les gusta este video. Este es el tuit oficial de los abogados Olea y Olea, del despacho de abogados Olea y Olea, que estaba representando a Rosario Robles, la estaba defendiendo en el caso de la estafa maestra por daño hacienda a más de cinco mil millones de pesos. Y dicen que a través de este documento comunicamos a la opinión pública que a partir del día de hoy dejamos la representación legal de Rosario Robles y es una carta de tres oficios, tres hojas que dicen que por medio de la presente hacemos el conocimiento a la opinión pública que después de haber sostenido el día de hoy una reunión con la maestra María del Rosario Robles Berlanga en las instalaciones del Centro Femenil y de Readaptación Social Santa Marta a Catitla de la Ciudad de México, esta nos informó que por la precaria situación económica por la que atraviesa no será posible cubrir el pago de nuestros honorarios profesionales, ¿no? Y después de eso, pues tuvieron de la reunión, acordaron que ya no la iban a estar representando a la persona este es uno de los abogados al parecer, esta es una fotografía a Rosario Robles, ¿no? Abogados de Rosario Robles dejan su defensa por precaria situación de exfuncionaria y es que hemos visto también a la hija queriendo hacer rifas para pagar a los abogados todos dicen, muchos, no nos hacen tontos, creen que somos mensos, los mexicanos todavía, claro que no ya despertó el pueblo de México, el pueblo de México ya no le puedes dar a tole con el dedo la gente ya reclama cualquier cosa, por ejemplo, lo que sucedió en la Cámara de Diputados la gente empezó a reclamar, no aplaudió todo al régimen de Morena, por supuesto porque la gente quiere ver cambios y ahora lo que estamos viendo es esto, que nos quieren engañar diciendo que Rosario Robles no tiene dinero, ¿no? daño a la hacienda pública por institución implicada aquí está Rosario Robles, 450.6 millones de pesos aquí en el sistema quintanoroense de comunicación social luego 186 millones acá, Universidad Politécnica de Chiapas, ¿no? son los desvíos que hizo, Universidad Politécnica de Chiapas otro desvío aquí en Televisora de Hermosillo, SADCB, Telemax y así y así nos vamos, amigos y amigas igual Osorio Chong también tiene unas investigaciones por esto por desvío de recursos a televisoras, a medios de comunicación en lo que es el estado de Hidalgo que es más o menos también lo que hizo Rosario Robles una estafa maestra, nada más que a Osorio Chong no sé por qué todavía no lo agarran el chiste, miren, aquí está el tuit que ya vimos y estas, estas son todas las personas vinculadas a Rosario Robles, el círculo de poder cercano las personas cercanas que pueden tener mucha relación con la estafa maestra que también deberían de estar siendo investigados algunos de ellos ya pidieron amparos y los jueces se los concedieron, algunos jueces corruptos como a Emilio Cebadúa, a esta persona Emilio Cebadúa ya le dieron también los amparos Ramón Sosamontes es otro Armando Saldaña Flores Gustavo Rodríguez, aquí abajo Enrique González Tiburcio y Mauricio Razo Sánchez son todas esas personas que podrían estar también vinculados a este gran delito la estafa maestra y los machuchones de machuchones que también están implicados en la estafa maestra uno es por supuesto José Antonio Mid Curibreña que fue secretario de Hacienda cuando se hicieron estos desvíos y se hizo de la vista gorda que no se haga cuando Rosario Robles pues hizo estos desvíos de recursos Luis E. Miranda esta persona se desempañó como subsecretario de Gobernación llegó a la sede Sol el 7 de septiembre del 2016 tras la salida de José Antonio Meade era considerado uno de los hombres de confianza del expresidente Enrique Peña Nieto renunció a la sede Sol el 10 de enero del 2018 y a Biel Pérez Magaña esos son las personas que están cercanas a Rosario Robles ¿qué va a pasar con José Antonio Mid? pues ya le dieron a Antonio Meade lamentablemente el mismo juez que está llevando el caso de Rosario Robles lo deslindó a José Antonio Mid del juicio de la estafa maestra escándalo deslinda inútil juez Felipe Jesús Delgadillo Padierna al corrupto prista José Antonio Meade por la estafa maestra esto es inaceptable Meade junto a Rosario Robles robaron millones al país con la estafa maestra Meade merece cárcel por eso la gente le comenta Meade no solo merece la cárcel por robar miles de millones de pesos al pueblo de México con la estafa maestra cárcel para Mid ya muy cierto ¿por qué no lo vinculan también? si es rata desde el FOAPROA y lo sabe el presidente Andrés Manuel López Obrador pues es que siempre hay un montón de incógnitas que no nos podemos muchísimas veces responder lo cierto es que José Antonio Mid está ya siendo pues deslindado de la estafa maestra a todo esto amigos y amigas Santiago Nieto le tiene dos sorpresitas protesto guardar me equivoqué Santiago Nieto le tiene dos sorpresitas también a lo que es Rosario Robles Santiago Nieto le está preparando dos denuncias más por la estafa maestra y dice estamos visualizando interponer tres denuncias en total dice Santiago Nieto el titular de la unidad de inteligencia financiera un hombre totalmente incorruptible un hombre que está buscando que por supuesto caigan todos estos corruptos cuando no lo dejaron hacerlo en el sexenio Enrique Peña Nieto que fue cuando lo corrieron Santiago Nieto titular de la unidad de inteligencia financiera detalló que estas denuncias están relacionadas con presuntos actos de corrupción son con empresas fachadas o sea las empresas fantasma analizan 105 convenios que han sido presentados por la secretaría de bienestar es lo que está abogando el titular de la inteligencia financiera que dice que en entrevista con los medios vamos a checar lo que dice aquí con los medios en la presentación del lanzamiento de la versión beta de los sistemas 2 y 3 de la plataforma Nación Digital Santiago Nieto detalló que estas denuncias están relacionadas con presuntos actos de corrupción con empresas fantasma como dijimos mientras Robles Berlanga estuvo frente a la CEDESOL y la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano la CEDATU literalmente dijo Santiago Nieto ya hemos presentado una primera denuncia de una serie que hasta este momento estamos visualizando de tres en total relacionadas con el caso de la estafa maestra y relacionadas con empresas fantasma los tres casos con distintas universidades también dijo Santiago Nieto literalmente hay una imputación hacia la señora Robles por omisión y por incumplimiento en razón de que teniendo la calidad de garante respecto al cumplimiento de la ley en sus secretarías fue omisa en acatar el marco normativo sancionar o corregir las desviaciones que se estaban dando desde la CEDESOL y CEDATU se ha presentado la primera denuncia estamos preparando adicionales Santiago Nieto eso es lo que estaba diciendo el titular de la inteligencia financiera y vamos a checar lo que decía sobre José Antonio Amir aquí ¿por qué se está descartando José Antonio Amir? un juez no lo decidió no vincularlo usted comparte esa decisión del juez es un tema de decisión del juez yo tengo absoluto respecto por la decisión en los juzgadores en cada caso particular y en el punto específico de la estafa maestra pues los convenios fueron celebrados en la etapa en donde la secretaria era la señora los doctores con actos que se están investigando los funcionarios de la sanción de la electricidad bueno lo que decía Santiago Niento es que segura que será un juez quien defina si se citará declarar José Antonio Amir por el caso de la estafa maestra y no la unidad de inteligencia financiera y como ya vimos pues ya lo deslindaron a José Antonio Amir de la estafa maestra el juez Padierna el que está llevando el mismo caso de Rosario Robles quien se quedó ahora solamente con un abogado al parecer Julio Antonio Barrios López Barrios bueno el caso es que ya la abandonaron los de Olea Abogados tenía tres abogados dos de Olea y este el Barrios este abogado y el caso es que este abogado el Barrios es el que se va a quedar y los otros se fueron porque no les pudo pagar presuntamente y la gente ¿sabes qué dice? ¿saben qué dice? que creen que nos vamos a comer el cuento de que Rosario Robles que este abogado el Julio Hernández Barrios este aquí está ¿no? dice Julio Estillero despacho de abogados dejan representación de Rosario Robles por falta de pago yo seguiré con su defensa abogado Julio Hernández Barros ¿no? y la gente que dice Hernández Barros seguirá de forma gratuita defendiendo a Chayo Robles riéndose jajajaja que insulto a la inteligencia de las personas incluida la tuya Julio le dice Tomás Gorusedry ¿no? efectivamente no quieran insultar nuestra inteligencia queriendo decir que Rosario Robles está pobre y que no puede pagar abogados amigos y amigas diganme ustedes que piensan de esta información yo soy Isabel Remírez reporte para que se haya verdades y nos vemos en un próximo video chau chau